hola hola amigos ¿qué más que hacen? ¿cómo van? Amigos tenemos un vídeo muy muy chévere que encontramos que queremos mostrar al canal que es ¿en qué país alcanza más la plata, el salario mínimo en países de latinoamérica? Países latinoamericanos y ¿qué alcanza con el salario mínimo? O sea, estamos jodidos todos, no alcanza para nada. No, Colombia se jodió por el helado. Estos amigos, vamos a reaccionar porque parece que está bonito, chévere y agradable. Entonces dale, en una, vamos a darle. Desde Cabo de Hornos hasta Tijuana, toda América Latina tiene una increíble riqueza cultural e histórica. Pero la cosa cambia si hablamos de salarios mínimos y precio para cubrir las necesidades básicas de sus habitantes. Hoy en Hazte la Lista nos preguntamos ¿en qué país de América Latina se vive mejor con el salario mínimo? Desde que los australianos inventaron salario mínimo a finales del siglo XIX, poner un límite por debajo a lo que cobras por trabajar ha calado en la mayor parte de América Latina. Para ir aterrizando, si ponemos como moneda común el dólar y un periodo de un mes, los panameños se encuentran a la cabeza con un salario mínimo de 744 dólares. Pero en otros países esta retribución es bastante más baja. Por ejemplo, si vivieras en Brasil tendrías que... 744 dólares en pesos colombianos es que como dos y medio. No más. Bueno, digamos como dos millones y medio, no es harta plata. ¿Como dos y medio? ¿Eso es el salario mínimo? Dos millones y medio. Eso se gana aquí un ingeniero. Exactamente. Con especialización. Sí, no, qué tristeza, sigamos. No me va a poner a llorar aquí. Vamos a poner que estás ahorrando para comprarte un apartamento. Teniendo en cuenta que en México el salario mínimo es de 120 dólares y que cada metro cuadrado en el centro de DF te cuesta unos 1.000 dólares, está claro el resultado. Necesitarías dos vidas para comprarte tu propia vivienda. Esto es más o menos lo que ocurre en Ecuador, donde el sueldo mínimo es de 375 dólares o en Bolivia. Pero mira, si tomamos ahora un avión rumbo a Costa Rica con 527 dólares. Es que va muy rápido, pero yo quería decir eso. O sea, 120 dólares ganan en México el salario mínimo. Bueno, digamos que este video ya es un poquitico antiguo, pero es como de hace dos años. ¿Cuánto saldrá ahoritica? No, igual que ha subido mucho, que sube poquito. Sí, porque siempre van con inflación, ni van con ninguna moneda. Pero date en cuenta lo que están diciendo ahí, lo que vale un apartamento. Entonces, sí, de verdad, ¿qué es lo que pasa en toda Latinoamérica? Que usted tiene que tener esta vida y la otra para poder pagar un carro, un apartamento, poder tener algo de vivienda digno, ¿no? Sí, increíble, increíble. ¿527 dólares en República Dominicana? Uy, súper bien. Y en torno a los 1.500 dólares por metro cuadrado en el centro, este país parece un poco más asequible que el resto. Eso sí, de pedir un crédito o meterte en una buena hipoteca, no te libra nadie. Vale, comprarte una vivienda no parece lo más sensato si vives con el sueldo mínimo. Así que vamos a ver cómo andan los alquileres. Si recuerdas, en Panamá está el salario mínimo más alto, 744 dólares. Ah, pero así ya estarán. Ponle cuidado. Pero si te apetece vivir en un apartamento de una sola habitación en la capital, mejor vete a la periferia, porque en el centro te va a costar una media de 1.000 dólares. 1.000 dólares es el arriendo. El arriendo, pero lo que ella está diciendo. O sea, digamos que es como la Ciudad Norte, como la parte bonita. 1.000 dólares, pues, obviamente, ya es caro. Pero bueno, eso pasa en todos los países, igual que acá. Sí, eso es como en todo lado. Pues aquí sí yo me voy a buscar hacia la parte donde viven los actores, los ricachones y todo eso. No sé, 2, 3 salarios mínimos colombianos. Pero y por ahí pasa, y por ahí pasa. Como que el más barato vale eso, 3 salarios mínimos. Yo no me voy a ir hacia ese lado. Sí, gano el mínimo. Bueno, en el centro de Montevideo, en Uruguay, encontramos una casa por 450 dólares. En Uruguay. Y en Bogotá, menos aún, 300 dólares. Bueno, pero eso hay que aclararlo. Sí, pero este precio es para lugares y son los de una casa, en 300 dólares, porque son barrios reguletes, barrios no tan bonitos. Pero digamos que 300 dólares en Bogotá... ¿1.200. 1.200. Casi lo que es un salario mínimo. Exacto. Sí, pero entonces son lugares que no son tan bonitos, lugares un poquito con más riesgos de peligros, barrios pues digamos que no son los mejores. Sí, porque fácilmente esto, un arriendo de un apartamento chiquito vale... Depende del lugar, un millón, o sea, no, o sea, realmente no es tan barato. Sí, pero... Bueno, si uno consigue así, eso sí, pero no en barrios... Sí se consiguen, pero no, eso no lo va a conseguir en barrios bonitos. En barrios bonitos, ¿no? O sea, no es lo mejor. Que cobrando 247 dólares es alquiler, supondría más del 100% de tu sueldo. Por eso, una de las mejores opciones sería irse a Argentina, donde un apartamento en una céntrica calle de Buenos Aires puede rondar los 350 dólares. Me temo que moverte por la ciudad en metro y autobús va a ser casi tu única opción si tienes pensado vivir con el salario mínimo. En Ecuador, un abono mensual de transporte público cuesta 10 dólares, con un salario mínimo de 375 dólares. ¿Cómo no? En Ecuador, muy barato mensualmente el transporte público. Ah, mensuales, yo entendí diario, yo no, ¿cómo vas a decir que barato 10 dólares? Ah, no, pero si se están regalando el transporte, van a ver Colombia. Aquí están como 4 dólares al día. Ah, no 4 dólares al día, sino 2 dólares y medio al día. Sí, está como a 3 mil pesos, 3 mil y pico ya el... ...can al mes unos 16 dólares por este mismo abono, lo mismo que en Guatemala. Y en este asunto, Argentina vuelve a salir rentable. Por ejemplo, sacarte unos 100 viajes de metro en Buenos Aires te va a salir aproximadamente por 25 dólares, lo que supone un 5% de lo que ganarías con el sueldo mínimo. La canasta básica es un grupo de alimentos de primera necesidad que requiere un hogar promedio para alimentarse. Y para ver cuánto cuesta en cada país, vamos a tomar el estudio de la consultora británica MoveHub de 2016. En él se compara el gasto de esta cesta de la compra respecto al sueldo medio del país. Según el informe... Mira a mí, Colombia. El 28.8% del salario se lo gastan en comida. Alto. Sí. En México el 20%. En Bolivia el 62%. ¡Ah, su madre! Y en Honduras el 100%. Y no, o sea, todo lo que llegan es para comida. Aunque ese llegue en Colombia es más alto, ¿sabes? Sí, yo te iba a decir, ese está muy bajito. Uno se gasta mucha plata en comida. Igual la comida tiene que ser barata, pero últimamente ha subido muchísimo. Ah, usan. ...mira el 16% de su salario. Un poquito por detrás están los uruguayos, con un 17%. Y luego van los chilenos. Pero llegar al fin de mes de hacer la compra parece un conceptos casi incompatibles en dos países. En Bolivia comer cuesta casi un 62% de un sueldo medio. Y en Honduras te gastarías prácticamente la totalidad del sueldo en la compra del mes. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo viven en Honduras entonces? Eso me deja pensando cómo hacen. No sé, que los amigos de Honduras ellos nos escriban si es verdad. Igual es más que un documental ahí que encontramos. Sí, es un datico. ¿Qué tan cierto será? No sabemos. Aunque sí, sí, por la parte como están mostrando de lo que han nombrado de Colombia, sí está por ahí. Poder comer en casa también hay que echarle un vistazo al precio medio de los restaurantes. Precio medio. Aunque en Argentina el transporte y el alquiler en un apartamento sale bien. La restauración es otro tema. Un menú del día normalito no te va a bajar de los 10 dólares, un poco más de lo que pagan en Chile o Panamá, 8 dólares. Pero si tú eres de comer fuera día sí, día también, hay dos países donde esto sale de media tirado de precio. Los colombianos pagan alrededor de unos 3 dólares y medio por comer en un restaurante. Sí. Y aún así no le hacen sombra al vencedor. Pero no, espere, no estamos hablando de ese tipo de restaurantes. O sea, que ustedes digan y vean esto y uy, hoy ya vamos a comer a Colombia. No, estamos hablando de lo que hoy en día aquí se le llama corrientazo de almuerzo ejecutivo, que es el típico almuerzo de sopita, arroz, una proteína, una papa o plátano con, no sé, pasta, espagueti, ensalada, eso. Sí, aunque es harto. Sí, es harto, pero realmente es lo que... Sí, eso es como el plato económico, pero si te consigues así. Sí, 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 está como en 12 mil pesos a la típica. Obviamente si uno lleva a un restaurante, pues fácilmente puede hacerle un plato en 50 dólares, 60 dólares, 80 dólares. O sea, le puede sacar el salario mínimo en un restaurante fino. Eso es verdad. Si uno se mete fino, usted puede comprar un, no sé, cualquier plato le puede costar mucha plata, más si tú con una botella de vino. No, hipoteca en la casa. Por comer una media de 3 dólares por este almuerzo. Puede que no gastes en autobús porque vas caminando a todas partes. Ahora bien, para caminar vas a necesitar unos zapatos. Pues mira, Argentina es el país donde pagarías más por vestir tus pies. Una media de 130 dólares por un par de zapatos de vuelo. Algo menos pagan sus vecinos uruguayos, 116 dólares. Y luego ya vienen precios más bajos como en Chile, 88 dólares, o El Salvador, 79. Aunque la media es barata, sí, pues. Donde el salario medio neto es de 340 dólares. Muy, no. Aunque en esto México tiene el privilegio de ser uno de los sitios más económicos. Claro, porque está cerquita a Estados Unidos. Por unos 60 dólares de media te podrías hacer con un par de zapatos de cuero para caminar arriba y abajo por las calles del DF. Aunque 60 dólares igual es caro. Unos zapatos de cuero en Colombia pueden costar de pronto, yo creo que un poquito como México, un poquito más caro. 170, 200, 200. No, de cuero, 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 por ahí unos 300 mil pesos, por ahí algo así. O sea, más o menos significa como unos, como que como unos 70, 80 dólares. Como 70, 80 dólares. Sí, está como, antes no, está más caro. Sí, está más caro que México, pero digamos que no está tan. Cuero, cuero, cuero. Pero necesidades básicas también deberíamos tener en cuenta. Vamos a poner un ejemplo muy común. La cuota del gimnasio. Agarra la cara. 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 Van a tener que abonar al mes unos 61 dólares. En Honduras la tarifa media baja un poco. En torno a los 46 dólares. Iguales son caros. Pero en Puerto Rico, en donde el sueldo mínimo es de 8,25 dólares la hora, uno de estos abonos estaría por los 32 dólares. Y por último, viajamos a México, el lugar más barato de Latinoamérica para ponerte en forma. Por unos 30 dólares, corres encima de la cinta y levantas pesas lo que te dé la gana. Mensuales, baratos. Pero más o menos aquí lo mismo, uno paga cuotas de 100 y pico mil de pesos. Depende, mi amor, también el tipo de chuzal que se vaya a meter a hacer ejercicio. Por eso no habrá que hacerle aquí en la casa. Pero se consigue. Al mes, por disfrutar. Servicio de internet. Es muy complicado. Pero suponiendo que cogemos un petrato mensual de más de 6 megas, los países de Centroamérica también salen peor parados. Por ejemplo, en Salvador pueden estar aproximadamente en 42 dólares y en República Dominicana incluso llegar a los 44. Si nos vamos a Uruguay o a Ecuador, pagaríamos entre los 35 y los 45 dólares. Y en Chile, un poco más, 38 dólares. Colombianos y mexicanos se llevan la mejor parte. Los primeros están en unos 28 dólares mensuales y los segundos en 22. Aunque todas estas cifras son orientativas, siempre... Nosotros estábamos sobre más o menos sobre nuestro plan, que es un plan... Ah, bueno, el plan de internet de casa... También depende de los planes, pero... Tenemos un planzazo que me voy a estar muy barato. Sí, sí, sí. Más o menos sobre los... Como los 30, un poquito más de como 35 dólares, pero es un plan de 400 megas. Pues para lo que tenemos que trabajar, toca tener un muy buen plan. General de los sueldos y costes de la vida en otros países. ¿Y tú? ¿Puedes decirnos cuánto pagas por todo esto en tu ciudad? ¿Verdad? ¿Verdad? Hazte la lista. ¡Wow! Me gustó ese video, amigos. Pues bueno, me gustó mucho porque como tal no dijo... Ay, en este país te puedes ir a vivir, sino que todos los países, así como tienen cosas caras, tienen cosas baratas. Sí, es verdad. Pero es difícil vivir con un salario mínimo en el país que sea. Porque date cuenta, está Panamá con el mejor salario mínimo, pero igual vaya viva con ese salario mínimo. Así como ganan, es la vida costosa. Entonces... Eso es verdad. La verdad, si quieren video, a mí me gustó mucho tener esa referencia así de todo, pues Latinoamérica, grandes rangos. Lástima que fue tan, tan, tan veloz, pero sí está muy interesante todo este tema de cómo vivimos. Me gustó. Y faltaron muchos, muchos países de Latinoamérica que no vi ahí. Entonces a Venezuela lo nombraron una sola vez y me hubiese encantado ver más cosas de Venezuela, Ecuador, de Perú, o sea, creo que no nombraron a Perú en ningún momento. Paraguay, Brasil. A Brasil lo nombraron una sola vez también. Brasil, Chile. Chile, de los países de Centroamérica, poquitos. Poquitos. Me quedó gustando, si a ustedes les quedó gustando y si tienen algún así parecido que podamos reaccionar, que esté genial, pues sería muy chévere que nos lo regalaran para atrás del canal. Que les haya encantado este video que trajimos. Si tienen otro video parecido, ya saben que mi hijo Danzo, de una vez escríbanos si les gustó o no les gustó. Los links si tienen, envíenlos, también los miramos. Y amigos, gracias por vernos y por seguirnos y por ese apoyo como siempre con nosotros al 100. Redes sociales aquí donde está Danzo, aquí los dejamos. Y al final del video está el canal principal y secundario para que nos sigan. No olviden seguirnos en nuestros canales, amigos, y gracias por todo y se les quiere. Un abrazo. Chao.